Así amaneció el entrevistado. 8.32, Jedinson, Ned, Flores, Duarte, de repente no les suena mucho. Loquillo, de repente les suena mucho más. Y en un día atribulado con el que estamos de hoy, Jedinson ha estado de sitio de decepción. En Ecuador, con una paralización de transporte desde ayer, que se mantiene hoy, nada mejor que conversar contigo para ponerle un poco de nuevo a la mañana, pero no sin antes darle a conocer a quienes no estén al tanto, algo de esa fabulosa creatividad de este actor, artista, humorista, productor, todas las cosas a la vez, cuando se presenta, tiene una capacidad de improvisación extraordinaria. Y musicalmente dice cosas como estas, que nos van muy bien, respecto a ciertos políticos. Y dénse cuenta que lo que va a venir a continuación se refiere al Ecuador, en verso y sin esfuerzo. Prometiendo que la crisis termina, engañan a Argentina, prometiendo un salario gentil, engañan a Brasil, prometiendo empleo y escuelas, engañan a Venezuela, prometiendo casa tendrás tú, engañan a Perú, prometiendo quien los cuide y vigile, engañan a mi Chile, prometiendo un plan estratégico, engañan a México, prometiendo una vida mejor, engañan a Ecuador, prometiendo que los impuestos obvian, engañan a Colombia, y a mí me da tristeza, que nos tramen con sus promesas, si quieres acabar la pobreza, oye yo, Latinoamérica, erradicalo de tu cabeza, 8 y 34, no solo buen humor, sino profundidad. No sé si reír o llorar. ¿Verdad? Hay de las dos cosas. Terrible. Loquillo, Jedinson, Ned, Flores Duarte, gracias por acompañarnos en vivo, y contarnos cómo así amaneció el mundo y el Ecuador, y en este caso, cómo así amaneciste tú. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Gracias por abrir este espacio, para saludar a todos mis hermanos de Ecuador, gente que queremos mucho desde Colombia, y gente que tengo muchos deseos de visitar muy pronto con mis espectáculos. A eso iba. Su show se llama Todo un Loquillo. Ha llenado los principales teatros de Colombia. El personaje más importante es RastaCuando. ¿Cuándo vienes acá? Bueno, te cuento. Hace un año tuvimos la posibilidad de estar en Ecuador con algún empresario de allí. Lamentablemente, no se hicieron las debilidades, la debida publicidad y, ¿sabes? Por bueno, nos vamos pensando. Y no sé qué hacer escuchita, pues, es difícil que la gente se empeñe. Entonces, el empresario preferió aplazar y nos quedamos con ganas de estar en Ecuador. Hemos estado por todo dentro de América, hemos visitado Chile, hemos visitado Perú, hemos visitado México. Ahorita, la otra semana, estoy en Guatemala y siempre ha estado como a la expectativa Ecuador. Pero yo estoy seguro de que el otro año sí vamos a poder estar allá. Yo tengo dos obras en este momento. Una es Todo un Loquillo, que es mi primer show. En este momento ya estoy girando por otros países con Deja en el show, que es la segunda obra. Así que lo que hay es material para llevarle a todos los hermanos del Estado. Desde niño, tu pueblo estuvo azotado por guerrilleros y paramilitares. Con ese antecedente de violencia, ¿cómo así te dio por la salida del humor? Bueno, pues salimos desplazados por la violencia de mi pueblo, David, Antioquia, hacia Medellín, en Antioquia. Allí, pues, me di la obligación de salir a las calles a trabajar, a revistarme, la papita, el pan de cada padre. Y aprendí, aprendí muchas cosas positivas, aunque el riesgo de estar en la calle siempre es de aprender cosas negativas. Digamos que siempre tuve mi ángel de la guarda y llevándolo por buenos caminos. Y aprendí a trabajar, a conseguir el dinero de manera rara. Y en ese mismo ir y venir en la calle va uno como volviendo a ser un personaje histriónico. Tienes que desarrollar habilidades comunicativas para vender tus productos. Dependes del carisma para que los clientes lleguen a comprarte cualquiera sea el producto que ustedes vendiendo. Entonces, digamos que estoy entrando en un mundo de cierta manera de comunicación con la gente y de entender lo que está pasando en el pueblo y en las calles. Y eso lo he reflejado hoy en día. En mis contenidos. Bien. Leo perfectamente lo que está pagando en las calles y lo que está pensando el pueblo y lo que está necesitando la gente que reí. Y nada, empecé como trovador. Luego empecé a trovador. Fíjense millones de trovador. ¿Qué? En Colombia, trovador es improvisar. Eso. Voy a dar un ejemplo ya que el tema se tocó para mostrarle mi trova como un hueque amaneció. Son versos improvisados. Y yo en eso soy mejor que muchos que aquí compiten. Saludos al Ecuador. ¡Bravo! ¡Ey! Fenomenal. Ok. Acá, ¿cómo es que le llamamos eso? ¿A morfino? ¿Se parecen a lo que se venían a hacer a morfino? Parecido. ¿Sí o no? Ya. Ok. Pasó Jedinson, Ned Flores Duarte de la persona al personaje que es Rasta Cuánto. Entonces te voy a proponer palabras y tú a partir de esa palabra vuelves a recrear tu arte como acabas de hacerlo en este instante. Inflación. Ok. Voy a improvisar, ojalá mi mente se abra entonces me empiezan a lanzar se llama improvisación el puerto de la inflación el sueldo nada que sube no está dispuesto mientras subo en casa entonces esto ¿dónde va a terminar? si no hay para la canasta familiar Fenomenal. Otra. Democracia. Democracia. Mira, de eso me dueblo tiene que tener voz y voto el pueblo el pueblo se revela pidiendo lo que quiere pero a veces los gobiernos prefieren estar pendientes de la farándula sigue picando la tapa de la corrupción que desgracia ojalá pesca la democracia Ahora te la barajo más difícil para no hablar de ninguna desgracia te la barajo más difícil Duque 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 Tú me dices Duque inteligente sabes que ese es nuestro actual presidente aunque tiene dividida aquí en Colombia a nuestra gente porque unos le dicen y otros le dicen que estorba como un buque ese es el problema que tiene Duque mira como son las cosas con el machuque del presidente que a veces me ha escapado dicen que tiene el que lo manda detrás un excedente que detrás de él vive pero yo me quedo callado contra Uribe oye 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 eso de que dicen que tiene a quien lo manda detrás lo dijiste en doble sentido lo que dice lo que dice un par de cosas más ¿por qué fueron tan polémicos estos personajes de alias Karina una ex guerrillera y alias Popeye el sicario de Pablo Escobar alias Karina fue una comandante guerrillera que azotó muy fuertemente muchas regiones de Colombia se entregó a la justicia y un día hace parte de un programa de resocialización y alias Popeye fue es uno pues el sicario más famoso de Colombia la mano derecha de Pablo Escobar Gaviria ejecutó muchos planes del capo y fue un sobreviviente de esta guerra de los carteles estuvo en la cárcel más de 20 años salió hace un par de años recuperó su libertad alcanzó el estreñazo por así decirlo se volvió un personaje parándulo porque tuvo su propia serie sacó su propio libro tuvo su canal de YouTube y salió a las calles a llamar la atención y mucha gente se volcó a pedirle votos y a saludarlo digamos que el morbo del narcotráfico sigue despertando muchos adeptos y actualmente está nuevamente en la calle alias Popeye y yo los invito a los dos y digamos que a través del humor hemos logrado que un personaje tan odiado por un país termine siendo visto con ojos de comedia a través de mi voz y bueno es un trabajo bonito que es el humor de cierta manera es como sanar heridas y de hecho alias Popeye me contactó el año pasado y pues para mí fue un poco un poco de susto me dio cuando me contactó lo primero que pensé era que me iba a amenazar que me iba a decir que no me volviera a meter con él que no me burlara de él o algo y todo lo contrario me contactó para decirme que podía reír mucho que mucha gente le escribía y le enviaba los audios de todas partes fenomenal y que él se sentía muy contento y me dijo una frase muy bonita hasta los peores criminales a veces filosofan y dicen frases muy interesantes me dijo siga haciendo reír a un país que yo ya lo hice llorar que extraordinario que extraordinario gracias es Edinson Netflores Duarte Loquillo